Vamos a matar el triple dirección, ya que le picamos por ahí. Vamos con el... Bárbaro. Se me hace más sucio el... Golem que el Gigante. Manquería para su Gigante, aunque... Nos podemos llevar a la bombardea detrás del Golem. Va a ser buena chamba. Bueno, una excavadora. Bueno, vamos a aprovecharla. Mr. Patch. Cazador, unas arrocas. Un Gigante del otro lado. Aquí voy a sacar el Golem. Vamos a proporcionar este ataque. Le vale Cacahuate. No defiende. Aquí voy a ciclar las arrocas del nuevo río. Junto con el bombardero. Debemos defenderla del otro lado. El sanador a poco y nada va a poder hacer. No les van a pegar un par de veces, pero nada que hacer. Uy, este tío. Tapado todo el otro lado. Eso sí, no me lo esperaba. El sanador nos pega bastante. Buen ataque de su parte. Calmate. Calmate. Bueno, aquí va a ser... Por una vez nuestra parte. Estimado Pecky Atzbun. ¿Cómo estás, crack? Saluditos. Y bienvenido. ¿Cómo andas en Clash Royale? Con la excavadora le quitamos la corona del lado izquierdo. ¿Cómo andas, crack? ¿Cuántos copiátricos tienes en Clash Royale? Tenemos un torneito. Por si quieres participar, eres bienvenido. A partir de lunes tenemos torneito semanal. Hay que defender el lado derecho. Porque aquí, obviamente, el lado izquierdo ya lo tenemos muerto. Vamos a meter un golem. Un golem y un bombardero, tío. Y luego vamos a meter una excavadora a esos pillos para seguir empujando. Me saca un lanzadardos. Bien, por el... Bueno, la excavadora no va a pegar. El gigante sigue vivo. ¿No se han dado cuenta que le quedan 63 de vida o qué pasa? Hostia, tío. Los gigantes. Vamos a meter a ese lanzadardos, ¿eh? Mucha carga. Ahora manda un minerito. ¿Cuánta presión? Tengo que mandarle acá a una excavadora. Esa descarga no me quitó la corona. Iba a morir. Ah, pero viene un espíritu de fuego. Bien por el bombardero, ¿verdad? El bombardero. El bombardero le quita la corona y ganamos. Dice... Ayúdame, Vicente XD. ¡Gracias! ¿Ve?